hola en este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar el fondo de cada entrada por si la que por si queréis que sean diferente entonces venís a aquí al centro del blog nueva entrada y tenéis que pegar este código que en la descripción o información del vídeo que está en redactar importante html es una cosa que tenía yo en facebook bien lo pegamos esto os lo voy a dejar en la descripción información del vídeo os dejaré un enlace a mi blog porque en youtube no me dejan poner los links estos los html a veces entonces os dejaré directamente un link al blog y ya lo copiéis desde el blog a ver este código aquí tendréis que poner el texto de vuestra entrada por lo que queréis escribir imaginaos que es una receta pues aquí ponéis ingredientes la foto no se lo queráis simplemente el principio y el final tiene que ser esto tiene que estar al principio y esto al final de la entrada ya puede ser muy para abajo muy para arriba donde sea esto de aquí por el 10 este es el espacio que va a haber entre las letras y el fondo podéis ir poniéndolo más o menos para ir viendo y esto de aquí es el código html del color yo os voy a dejar varias páginas donde podéis coger códigos como ésta en la que veis hay muchos colores y tiene que coger este código sal de la segunda columna no lo puedo marcar pero bueno este de aquí todos estos son los códigos elegís el color que os guste por ejemplo voy a coger este aquí tener cuidado no cogeros el punto y coma y voy a poner vista previo para que lo veáis a ver no se ve el color lo que podéis hacer porque a veces da un poco de problemas es cuando volvéis a redactar y le cambiéis el color a lo que es el texto aquí en color del texto y ahora que está previo así que saldrá no no quiere a como no lo guardado no no se coge bien veis aquí también podrías cambiar el fondo pero hay pocos colores entonces ahí pues podéis seleccionar muchísimo más ahora sí que sale como veis es muy fácil muy fácil y rápido espero que os haya gustado y que os haya salido también y recordaros que tenéis muchos más vídeos sobre cosas que podéis hacer en vuestro blog como por ejemplo cambiar el color de los títulos de las entradas como éste que está en verde y os agradecería mucho que le dierais a me gusta al vídeo y sobre todo que os suscribiréis al canal nos vemos en otros vídeos gracias